Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero matarte pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda tan lento Si no me conoces me presento Solo yo me conozco al cien por ciento Tengo más problemas que pensamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Esta vista gira fama y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Por el mundo galén de bálfora fresco Cuando no me buscan desaparezco Ya, es esto que me impuesto Aunque no tengas de presto ya